Señores, esto sí es una noticia de último minuto. Confirman que Nicolás Maduro será detenido. La Corte Penal Internacional hoy se ha pronunciado. Mucha atención. La Corte Penal confirma que Nicolás Maduro debe ser conducido. El documento ya fue filtrado e incluso ya está en las redes y en la página de la Corte Penal Internacional. Aquí la tenemos también. La Corte Penal Internacional confirmó lo que todos sabían y habían denunciado por años, que el régimen de Maduro sí ha cometido crímenes de lesa humanidad y ya han afirmado que estos delitos deben ser investigados. Nicolás Maduro ya entra entonces en la etapa 4, en una fase 4, en donde por supuesto que hay muchos otros pasos, pero de la fase 1 a la fase 4 ya estamos casi en la parte final. Iván Duque, quien hizo la denuncia en el 2017, presidente de Colombia, ya celebró dicho informe en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. La Fiscalía confirmó. Maduro cometió estos crímenes y hay que investigarlos. ¿Qué sucede ahora? Bueno, iniciando la fase 4 con sus debidos pasos para evitar que Nicolás Maduro, aunque no ha sido condenado, recordemos que este es un juicio que se va a hacer, pero ya ha sido, como quien dice, acusado formalmente. Para evitar que Maduro siga cometiendo los mismos delitos por los cuales está acusado, según las leyes de la Corte Penal Internacional, él debe alejarse del poder, o sea, él debe ser separado de jefe de Estado, de lo que sea, de dictador, él debe estar fuera de Miraflores. Porque, de lo contrario, se estarían realizando los mismos crímenes contra estas víctimas, ¿verdad?, de los cuales es acusado. Es decir, lo que todavía él sigue haciendo, las persecuciones, así como Freddy Guevara. O sea, él debe ser separado para evitar que siga deteniendo, por ejemplo, a un Juan Guaidó, o que siga haciendo más persecuciones o más de estos delitos. Ese es el primer paso, o sea, no es que él debe ser ya puesto en la cárcel ni nada, sino que la primera fase es sacarlo de ese lugar de poder. Por ejemplo, si él fuera el jefe o el ministro de defensa, él debería ser removido, pero eso sería en una democracia, ¿verdad? Y en Venezuela no la hay. Así que por ahora van a tener que mandar una orden de conducción, como lo habíamos dicho. La Corte Penal tenía hasta diciembre para hacerlo, pero habíamos advertido y se había dicho que el fiscal podría en este momento, hasta diciembre, en cualquier momento, señalar. Esto es una victoria, pero aún falta un proceso y tenemos que decirlo, pero esto es lo más cercano que hay para presionar a Nicolás Maduro. El fiscal concluyó que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde el 2017, varias autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y otro tipo de personas cometieron crímenes, encarcelamiento, privación grave de la libertad física y violación de los derechos internacionales. Así se lee el informe preliminar que Fatou Benzuda le dejó a sucesor Karim K. O sea que al final ella ya no podía decirlo porque ya está fuera del cargo, pero sí le dejó esto al fiscal. Ahí se concluyó también que van a surgir investigaciones que serán admisibles de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, que es el instrumento de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma también es quien puede solicitar a países como Colombia, Canadá, que utilicen a sus ejércitos militares para ir a conducir a Nicolás Maduro. Por supuesto, el informe está fechado del 15 de junio, pero fue publicado ahora y dice que luego de un proceso exhaustivo con estas investigaciones ya hay una base razonable para tener que mandar a Nicolás Maduro a una conducción. El documento deja en evidencia la naturaleza criminal del régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que ayer o hace dos días entregaron al expresidente de Sudán las mismas Fuerzas Armadas, el mismo gobierno de transición de Sudán y es algo que podría pasar con Nicolás Maduro y ayer lo dijimos. Él se está viendo en un espejo y no solamente él, sino también el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, porque no solamente el expresidente de Sudán va a ser enviado y fue entregado a la Corte Penal a la Haya, sino también el ministro de Defensa de Sudán. Así que él estuvo, por supuesto, prófugo durante casi 10 años, luego estuvo escondido, de hecho estuvo hasta ejerciendo en Sudán como una base militar allí, pero los militares y los ministros decidieron que ya había que dejar de cubrirlo y por eso será entregado a la Haya. Esto podría estar sucediendo también incluso en Venezuela a través de las fuerzas militares. Las fuerzas militares pueden hacerlo, pero todo esto se da 24 horas antes de que se realice un diálogo en México. Y es por ello, señores, que Nicolás Maduro ha aceptado ir a ese diálogo, ha aceptado mandar a unas personas en su representación, pero eso también tiene una jugarreta. Es probable que Nicolás Maduro lo que vaya a hacer allá es renunciar, le hayan solicitado la renuncia a cambio de que esto no proceda. Es difícil, pero no es imposible parar esto que sucede con la Corte Penal Internacional, al igual que no es imposible que la DEA quitara los cargos que hay en contra de Nicolás Maduro. Recordemos que también hace poco otro exmilitar serbio fue capturado luego de darse a la fuga. O sea, si Nicolás Maduro piensa que se puede dar a la fuga sin tener que en realidad ceder el poder, se va a dar cuenta que este exmilitar serbio, el carnicero de Serbia, le decían, ya está en cadena perpetua desde hace uno o dos años, porque estuvo más de 10 años prófugo, apeló, pero nuevamente está condenado a cadena perpetua. Ese sería el futuro de Nicolás Maduro. Esto es más importante que todo. Por algo él quiere negociar. Y como dijimos, esto sucede 24 horas antes de que se dé una posible renuncia acordada en México con Nicolás Maduro, con tal de poder esconderse, escapar de Venezuela o pactar con la Corte Penal Internacional a través de los Estados Unidos y la Unión Europea, en donde está la sede de la Corte Penal Internacional. Por supuesto, en Holanda ya se confirmaron los crímenes de Nicolás Maduro. Por supuesto que estos delitos cometidos tienen que pasar por un juicio. ¿Verdad? Generalmente todos los juicios que van a la Corte Penal Internacional son solamente para buscar una sentencia. Generalmente no se ha dado nunca que son inocentes, porque es muy difícil probar y llevar tanta evidencia para que ellos tengan que aceptar que hay un juicio. Cuando hay un juicio, generalmente son culpables. ¿Quiénes son los responsables aquí? Bueno, no solamente la Policía Nacional Bolivariana, las Fuerzas de Acciones Especiales, la Guardia Nacional Bolivariana, la misma FAM y, por supuesto, miembros del régimen de Nicolás Maduro contando al mismo Nicolás Maduro. La información disponible indica que hay personas afines al régimen que también participaron en la represión de opositores que podrían estar hablando de un diosdado cabello, actuando junto con miembros de la Fuerza de Seguridad. Así que así lo agrega el informe. Ni un diosdado cabello estaría tampoco fuera de esto. No lo han nombrado. Han nombrado a tres personas, pero de hecho se han nombrado de manera secreta de cinco a siete personas. Pero los oficiales que están nombrados son Nicolás Maduro, Padrino López y Néstor Reverol hasta ahora. Los casos que surgirían de la investigación sobre el caso de Venezuela han sido admisibles ante la Corte Penal Internacional y por eso entonces se van a realizar los procesos allí porque en Venezuela no había ninguna voluntad de poder lograr estos procesos. Y como es un caso inédito, Nicolás Maduro, al igual más o menos que el expresidente de Sudán, claro que no va a permitir que él mismo sea juzgado y dado como inocente. Aunque esto podría ser incluso dentro de todas las locuras que hace Nicolás Maduro, esto podría ser algo que también lo hace. Ahora el caso está en manos del fiscal Karim Kahn. Y en este momento Jorge Arriaza ya salió en defensa de su grupo. De hecho cargó contra Iván Duque porque simplemente no pudo defenderse, sino solamente acuso que Iván Duque también debe ser juzgado o debe ser acusado por la Corte Penal Internacional. Pero esto tiene un procedimiento y por ahora el régimen de Nicolás Maduro no ha podido decir nada. Solamente Jorge Arriaza ha salido a decir algo. En breve vamos a tener más información sobre la carta de la solicitud de la Corte Penal Internacional para que Nicolás Maduro tenga que ser conducido. Y vamos a seguir informándole sobre los próximos pasos que se van a dar. Pero confirma, Nicolás Maduro va a ser conducido y posteriormente detenido en la Corte Penal Internacional que ya se ha pronunciado. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.